¡Suscríbete al canal! ¡Yo cambio de pantalla y pongo el mapa! ¿Dónde está el mapa del museo? ¡Mierda! Tiene que ser este ¡Oh! ¡Fuck! No, ese es el hospital ¡Shit! Ahí está el museo de historia natural Aquí vamos a tener un pequeño problema, cabros Y es que No me sé la respuesta porque no sé nada de ciencias Así que Esta parte Hacen lo siguiente Nos dan una pregunta Esa pregunta la respondimos bien Nos dan un ítem La respondimos mal Nos tiene una batalla Oh, you fucking son of a bitch Oh, fuck Uno Oh, fuck Fuck Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Yeah! Menos mal que pude verla Ay, hijo de puta Igual me Igual me tiro La batalla Y son esos moros verdes Los detesto, loco Guau Si te disparo, loco Eh Seguro Seguro Creo que el tema es que después de Después de Estar acá Eh Vamos a sufrir un problema El cual es Eh Shit Oye, what What Ok Esto No me da una espina Se supone Que yo Debería poder Venir Pa'ca al lado Y Me da Bueno Bueno Será 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 Ahora quiero verificar algo En una de esas El mapa Me dice A ver Seis 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 Ya Y Espérate Eh 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 Oh Cool Ya Me dice la respuesta De los paneles Así que Dejémonos de guiar Pues claro Ya Eh Shit Ya Estrictamente No se lo fue por ahí A ver quién es por acá Ahora Aquí a la derecha Debería haber Un ítem Y si es así Me ubiqué En el mapa Y What the fuck Ya todavía no empezamos la pelea Eh Estamos Casi listo Vamos a Recargar Eh Cuanto BP tengo Casi nada Todavía no actualizo Mi tiempo activo ¿Cierto? No Ok Eh Shit Y es el panel Dos Y el panel Dos La respuesta es La segunda No Yeah No Y ahora hay que mirar Contra esta cochina A la gran Scorpion O como quieran decir La verdad es que no tengo idea Cuál es la diferencia Pero tampoco es como que me importe Y eso Tiene que ver mucho Con el por qué Shit Me va a pegar A ver Solo tiene un target ¿En serio? ¿En serio? Pro Pro Oh Damn Ok No 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 Voy a pegar Recar Shit Uh Uh Wow Oh Shit Uh Yeah La hice Y Medicina Cool Eh Ya ¿Qué más Tenemos? Eh Eh Supuestamente hay un ítem Y el ítem Es el que me gustaría saber Que wea Cachai Me gustaría saber Que wea El ítem Y se me dejó Dejí escuchar el juego Porque no sé qué mierda A mi peseo Ya A ver si Eh Ah Fuck Ah ya El ítem es la caja Ya Ok Eh Ahora Volvemos A otro Hall Hall Eh Shit Ok Perfecto Perfecto Fuck Fuck Oh No 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 Die Man ahhh f**k estoy chato, se me está saliendo del audio cada rato y ahora se cambió se cambió ahhh f**k ahhh goddammit pero si ni siquiera esta chupasa wey ah loco ah 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 ¡Fuck! Yeah I fucking hate this No, 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 no No saben cuanto detesto eso C*** Eh... hay un item arriba Y si no me equivoco Bueno, probablemente me equivoco Pero, podríamos... No, está cerrado Es que ese era el lugar por donde se fue... Clampf Así que What the fuck Ahora pasillo Tiene que haber una escalera Que no debería llevar al segundo piso Pero al mismo tiempo Exacto Lanzarana Congelante Me agrada el congelante Si escuchas sonidos de la calle Porque estoy con la ventana abierta Porque llegó la primavera Y como es típico en la primavera Aquí en Chile Estoy cagado de calor Así que Eso es lo que pasa cabrón Y ahora deja hinchar y muere luego Por supuesto que tenéis que van a estar de cargar What the fuck Dios mío Ya Ok Ya ¿Qué hay más arriba? ¿Qué hay más arriba? Parece estar Otro item Pero hay una puerta Y Ok ¿Qué es esto? No se puede por acá No se puede por acá ¿Qué es esto, loco? ¿Y cómo salgo de acá? Bueno Cerabo Item 11 Y Ah No Eso se saca después Ok Al parecer no fue después Ok 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 What the fuck Ok Ok Chuuu Chuuu Y ahora puedo God Fuck Ok Cool Tenemos armadillos Baratas Algo raro Oh god Ok 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 Eh Eh Medicinas Ok Ya pelear acá Quiero el item Quiero el item Y Vida C Vamos a consumir una terrible medicina 3 19 a 3 Vamos a Organar las cuestiones Vamos a Regargar Vamos a Vaciar el arma Ok, todavía tenemos harto espacio Eh Dude Fuck En serio no puedo Crecer paño en otro lado Ahí veo una puerta de salida Ah, ya, pero Ya, se llega desde otro piso De hecho creo que se llega desde el segundo o tercer piso Ok Ahora vamos a cambiar de piso Y dejémonos de hinchar Eh, una cosa de lo que se pueden dar cuenta En este juego Como es, en contrario a todos Los, eh Lo otro de RPG que hay Es que Eh En este juego A pesar de tener turn based combat system Eh No puedo escapar de ningún combate Así que eso hace que sea extra tedioso Eso hace que sea extra tedioso En serio Así que Eh Eh Un problema Un problema Eh Ya Salimos de ahí Y aparecemos en B Y aparecemos en B Item Ese es el item 9 Y el item 9 Dice así Eh Eh Shit Ah, no me acuerdo cual es Este Fuck Fuck Eh What the fuck Eh Me acuerdo que habían respondido esa Y estaba malo Eh Bien Y la dice a la chunta Así que Vamos bien Vamos bien Espérate Eh Esa fue el 9 En esa fue la segunda En esta fue la segunda Y me dieron amo Amo ¿Dónde me dan más amo? En ningún lado me dan más amo Perfecto Los items van cambiando Fuck Ok Ya Ahora que es para arriba Va para arriba Eh Veamos primero si están Abiertos Cerrar las puertas Porque Esta es la puerta Para llegar A C Que Bueno Ustedes no saben que C Porque yo estoy viendo un diagrama Pero Eh Eh Nosotros ahora estamos yendo Tal item Que no se podía Encontrar Hay un Ya Vamos a ir al C de arriba Primero Vamos a ir al C de arriba Porque Eh Tiene para salir Pero no creo que me dejen No Forget it Forget about it Eh Oh Rocket Cool Puedo Entrar Shit Wow Eh Creo que ya entramos en un dilema Porque Eh Creo que entramos en un dilema Porque Ahora específicamente Eh Ahora específicamente Estamos en un gran problema Que es No hay No hay nada Linear Sobre Sobre Venir al tercer piso De hecho Sé que ahí puedo Ir a enfrentarme Al otro Boss Y ahí está El problema Eh Eh Ya Vamos a ir al segundo piso No hay Vamos a hacerlo lo más lineal posible Que eso se refiere a Pasar piso por piso Porque Este juego Este juego Si ustedes lo juegan O sea No para grabarlo Sino que Por placer Eh Como yo lo hice La primera vez que lo jugué Eh La pasan súper bien Porque Todo es un ambiente misterioso Un RPG Es un RPG Hecho y derecho Entonces Se disfruta bastante Lo que No se disfruta bastante Cuando tenés que grabarlo Y estás Restringido Por un tiempo Así que Ese es más que el problema Que yo tengo Al grabar esto Vamos Vamos a Regargar esto Ya Vamos a ir por acá Vamos a sacar el ítem Eh No me acuerdo Que ítem era Pero Creo que era el once Eh Perfecto Listo Ahí está Eso era todo Eso era todo Ahora vamos a volver al segundo piso Y vamos a empezar Ah What the fuck Y Ya No Porque Ya Eso es parte de lo que no me gusta Al juego De que Automáticamente Pasas de Una pieza a otra Acercándote lo suficiente A un A una puerta El problema es que En un escenario incendio Obviamente Es bastante Es bastante Obvio que no hay tanto espacio Para muerse Así que Eh Y como los ángulos de cámara Son Son arreglados Eh No No ayuda mucho Eso Ya sacamos Ya sacamos Eso Eso Ahora Hay que ir solo para abajo Eh Que va a haber para Espera ¿Dónde está D? Eh Ya cuando Vaya por acá abajo No hay un ítem Que no me aparece en el mapa Por supuesto Y por qué no me aparece en el mapa Si son tan hermosos Ah A ver C C C Para el tercer Playthrough Bueno Para mi tercer Playthrough Usted va a ser el segundo Eh Eh Die Ya Le he pegado Muchos críticos Vamos a ir primero El trabajo Exacto Sabía que me iba a alcanzar A la cara Pero Ok Level up Y Buena Eso es Una muy buena habilidad Pre-raise De que Voy a revivir Cuando mi vida Llegué a cero Ok Voy a Recargar Hay que ir Para abajo Y No puedo ir por allá Cool ¿Dónde Concha voy Al tronso? Voy a tener que ir Directo Al tercer Piso Es En serio Con razón Dejan en el tercer Piso Entonces Con razón Eso que es Es que ahora Tenés que mamar Toda Toda Batalla Que pueda Sufrir Arriba Y camino Hacia arriba Eh Eh Es una lata Porque no podía escapar Si Esa es la lata No podía escapar Por ejemplo Cuando uno Graba Final Fantasy O Que Que se yo En serio Que se yo Eh No sé si Se puede Ingenio Years Eh Mario RPG Battlestar Saga Podía escapar ¿Cachai? Puedes escapar De De las batallas Entonces El poder escapar De las batallas Uno dice Eso es cool Uno puede ¿Cachai? Y es más fácil Para grabar Uh Fuck Uh No 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 Fuck 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 Eh Yo 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 Y No Yo J盃 Oh Cool Puedo ¿Puedo hacer la? No Si esta estara entre la primera y la tercera Por eso fue mal en la PC Uyyy Je du Jajajaja Jajaja D Jaxj Fuck La evolución Ok Fuck y'all Recargué Ah no, pues no tuve una batalla en el episodio Nice Ya Dice que hay un item Acá, en esta parte Dice que hay un item No sé dónde Ah, ahí está Y dice Ok 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 Ya Para poder volver al episodio que quiero terminar el fucking episodio Oh Fuck Ok Eh Créame, es una lata Es una lata Fuck En serio una lata Hacer esto Ya Ya Ay no No Tampoco No 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 O No de... ese cuarto ya está el item que acabo de sacar si us para acá hay una puerta si us para abajo hay una puerta H, ¿dónde? fuck, ¿dónde está H? H está en el cuarto piso sí, pero el cuarto piso el cuarto piso el cuarto piso es más chico, veamos si podemos ir al cuarto piso y no vamos a ir al cuarto piso ok, ya no queda más que ir abajo fuck dude ah, cierto, tengo que encontrar a Clamps primero, no puedo encontrar a Clamps ahí ya voy a poder hacer otras cosas pero, va a cambiar bastante la dificultad de cómo está yendo el juego, ya está en D fuck literalmente creo que tengo que ir directo a pelear contra el primer jefe eeeh 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 a ver eeeh eeeh a ver si en realidad eeeh eeeh un juego como este un juego como este un juego como este me dice que que si yo vine a este lugar sin conocimiento sin conocimiento alguno del layout osea del mapa si voy directo para abajo si voy directo para abajo me debería poder enfrentar al jefe al primer jefe y estoy seguro que eso es en realidad porque los juegos como este se ponen maricones así que por esa razón estoy seguro de que si voy para abajo viene el jefe así que así que como estoy seguro nos vemos en la siguiente parte porque nos va a poner a peleas contra el jefe y después dejarlo a mitad a mitad de la pelea así que nos vemos en el siguiente video de Parasite Eve 1 porque vamos a jugarlo otros dos eeeh en su debido momento no estoy diciéndole al tiro así que tengo tengo muchos juegos en la lista así que eeeh hay que ponernos hay que ponernos gratos así que nos vemos en cada vez bien